¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Entonces, se armó un griterío y algunos letrados del partido fariseo se alzaron y afirmaron polémicamente, no encontramos culpa alguna en este hombre. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Queridos hermanos, comienza como decíamos ya desde el capítulo 13, estamos en el capítulo 20 ahora, 22, como Pablo se siente llamado, se siente tocado por el Señor, a pesar de las cruces y dificultades que está pasando. ¿Qué es la palabra del Señor? Y entonces, ante esta situación, Pablo piensa de nuevo cómo el Espíritu Santo actúa, la inteligencia, la forma muy rápida de Pablo de salir ante las circunstancias difíciles, de escaparse de esa situación. O sea, aquí hay fariseos, aquí hay fariseos, aquí hay seduceos. Los fariseos que creen en la resurrección de los muertos dentro de su fe, los seduceos que no creen ni en los ángeles, ni en la resurrección, ni en estas cosas. Y entonces Pablo dice, yo soy fariseo y hasta ahora sigo siendo fariseo. Y por eso es que estoy anunciando y diciendo que Jesucristo ha resucitado de los muertos, porque nosotros creemos en la resurrección de los muertos. ¿Cómo es eso? Cuando dijo eso, entonces comienza el griterío, dice el alboroto. Y ahí se dividen los fariseos contra los seduceos. Y al final de cuentas le tienen que sacar a Pablo. Pero lo más importante es lo que el Señor le dice aquí al final. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Queridos hermanos, seamos fuertes. Sepamos verdaderamente lo que anunciamos a un Cristo resucitado. Y ese testimonio tenemos que siempre darlo a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.